Dice, un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales para comunicarse. Para contestar la veracidad de esta afirmación se toma una muestra de la torre de 500 euros. Y sostiene que 341 utilizan la red para comunicarse. Analícele el texto perfecto que es bilateral, y que te lo dicen en el enunciado. Pero es bilateral cuando no pone varios números, que es tanto. Y si dice que se puede afirmar que es mayor o menor, entonces es bilateral. Si se puede aceptar con un significado del 1% que esa afirmación es cierta. Entonces tú, te dicen que coge una muestra de la torre de jóvenes, y de esa muestra, ¿cómo es la P de la muestra? ¿P o P? P de R. P de R. Ahí pone tengo un barrijo. Es que... Se dice que... 340 de 500 que es un 0.28 te dicen que sí y esto es la muestra entonces yo hago un intervalo de confianza sobre la que me da no sobre la muestra 0.70 menos si es el 1% es el 99% es el 99% por raíz de P que sería 0.7 por Q que es 0.3 partido de que es 5 ¿Esta que sería? me da 0.70 menos 0.0127 y 0.70 más 0.0512 es decir me da de 0.64 a 0.75 entonces como el 0.63 se me va a dar la muestra que está en este intervalo acepto el proceso simultáneo no la va a ser no se va a ser el proceso simultáneo y el proceso de alternativa que es el 1% entonces los datos corroboran mi estimación ahora si me hubiera salido por fuera no podría decir con mucha seguridad que es 0.7 y si me da 0.73 no hay menos si me da 0.60 no podría decir 0.33 ¿vale? 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 ¿vale?